¿Qué te parecen los eventos de esta característica? Muy hermoso, muy hermoso para los chicos, para toda la gente. ¿Cómo se organiza un domingo, por ejemplo, desde tu familia para venirse a acá? Estamos muy cerca acá al Bar de Chapelo, así que venimos caminando nomás. Todos muy lindos. Muy buenos, la verdad que nunca se hacía antes, así que ahora muy lindos, muy buena la idea. ¿Cuando se enteraron que había estos eventos, se organizaron en familia para venir? No, no sabíamos, estábamos comiendo en familia y vimos movimiento y nos acercamos con el chico y muy lindo. ¿Qué te parece esto? Bien, fantástico, muchos chicos, ojalá que sigan haciendo cosas buenas para el barrio. Está muy bueno esto, que los chicos se puedan venir a divertir un rato, a eso les gustó mucho.